La costa de Galicia La costa de Galicia La costa de Galicia La costa de Galicia Es cierto que en la costa abunda la humedad, sin embargo a pocos kilómetros se encuentran las dunas de Galicia. Bueno, estamos en una de las dunas de aquí de España de estas pocas dunas. El cual es un espacio protegido y es el fruto de la acción del mar y del viento. Para finalizar el recorrido por la costa no hay nada mejor que una buena noche de folk en algún barrio griego Mi nombre es Nancy, hasta la próxima